Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monitos y monitas de mi corazón. El día de hoy, como has leído abajo en el título, vamos a hablar de cómo es vivir sola. Digamos que esta es la segunda parte o la continuación de mi video anterior de que me fui a vivir sola. Aquí sí voy a hablar de cómo es la vuelta, qué es lo que necesitas, qué se siente, etc. Y de hecho, en mi cuenta de Instagram les pedí que me dejaran algunas pregunticas para responderlas en este video. Algunas preguntas que a ustedes les causan el hecho de tener que irse a vivir solo. Yo aquí, como todas señoras, acá tengo mi libretica con los tips y los consejos. El número uno, y sé que es el que más preguntas les causa, porque en mi Instagram fue una de las preguntas más recurrentes, y es la soledad. Si tú te vas a ir a vivir solo es porque tienes razones de peso para hacerlo. Porque tienes un mal ambiente familiar, porque quieres tu propio espacio, porque estás cansado de seguir reglas, porque sientes que puedes lograrlo y vivir a tu modo. Pero siempre teniendo muy en cuenta las consecuencias de esta decisión, buenas o malas. Por supuesto yo tuve en cuenta la soledad, pero la verdad es que esto ya es algo muy personal y yo soy una persona bastante independiente. Yo no le tengo mucho miedo a la soledad. Afortunadamente yo tengo a mi gato, pero antes de poderme llevar a mi gato a la casa, duré un mes viviendo solita. Es que como yo trabajo, entonces tenía que estar en la casa, yendo y viniendo a la casa. Literalmente ahí solamente estaba los fines de semana, o solamente era para dormir y comer y ya. La soledad como tal no la sentí porque llegaba súper cansada, me ponía a ver algo en el celular, me ponía a ver una serie y dormía. Y al día siguiente, súper temprano, para irme a trabajar. Muchos fines de semana salía a visitar a mi familia, o constantemente llamaba a mi abuelo. Así que es muy importante el hecho de mandarles ese amor mental y energéticamente a nuestra familia. Decirles que uno no los abandonó, uno sigue apoyándolos, pero en su propio espacio. En muchos casos es probable que te sientas solo. Algo que hay que tener en cuenta es que uno nunca está solo, uno está con uno mismo. Y a veces nos olvidamos que podemos hacer miles de cosas nosotros, solitos, en nuestra propia compañía. A veces las personas que tienen miedo a estar solos es porque tienen miedo de estar consigo mismo y no se conocen del todo. No saben que pueden estar haciendo yoga, meditación, pintarse las uñas, arreglarse el cabello, hacerse mascarillas, estar jugando videojuegos, estar aprendiendo un curso nuevo, estar aprendiendo un nuevo instrumento, haciendo deporte. Mejor dicho, hay tantas cosas que puedes hacer contigo mismo que el miedo empieza a irse porque tu mente está distraída. Pero la verdad es que desde que yo tengo a mi gato, soy muchísimo más feliz y tengo mi propia compañía. Aquí está durmiendo al lado mío, él no se me despega. Número 2. Evidentemente sí te das cuenta de lo afortunado que eras al vivir en la casa de tu familia y cuando te vas a vivir solo. La razón principal por la que yo me fui a vivir sola es porque mi abuelita enfermó y mi abuelita era la que hacía absolutamente todo en la casa. Y yo la verdad es que nunca fui consciente porque ella siempre lo hacía. Uno tiende a obviar esas cosas o a normalizarlas. Y aparte también teníamos una señora que nos ayudaba con el aseo una vez o dos veces a la semana. Así que el aseo también es otra cosa como uff, uff, cuando uno se va a ir a vivir solo. Antes de irme a vivir sola tuve una preparación y es que cuando mi abuela enfermó yo ocupé su puesto. Entonces yo era la que salía a comprar las cosas, era la que tenía la administración del dinero, sabía qué necesitábamos, en qué momento. Y eso a mí me tocó aprenderlo de totazo. En mi vida me hubiese querido irte a mi casa, yo no quería. Hasta que me enfrenté con la realidad de que es levantarse temprano para cocinar. Uno no es consciente del esfuerzo que hacen esas bellas mujeres preciosas que son las mamás. Y mi abuelita, uff, mi abuelita. Mi consejo número 3 es la comida. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando uno se va a ir a vivir solo tiene dos opciones. Uno tiene la ansiedad de querer comerse todo rapidísimo y se le acaba muy rápido. O la segunda casi no come. En mi caso pasaba la segunda, yo casi no como cuando estoy en mi casa. Yo me levanto por la mañana, me hago algo de comer y hasta la noche vuelve a darme hambre. Eso es un muy mal hábito que estoy tratando de cambiar y tener un propio régimen comiendo. Porque eso es malo para mi cuerpo y para mi salud. Yo soy consciente de eso y lo estoy cambiando. Pero esos primeros meses pues yo era muy así. Obviamente sí almorzaba cuando iba a mi trabajo y llevaba mi propio almuerzo. Me di cuenta que lo mejor que podía hacer era hacer un menú. Porque como casi no comía, a mí las cosas me duran. Jue madre, me duran un montón de tiempo. Y eso también es contraproducente. Sobre todo con cosas que sí son perecederas. Como los vegetales, las frutas, quesos, lácteos. Ese tipo de cosas tiene sus fechas de vencimiento y se pueden dañar con mucha facilidad. Entonces yo trato de hacer un menucito de lunes a domingo. De qué es lo que voy a comer y compro lo de la semana. Muy rara vez compro lo del mes. Pero aquí viene mi tip número 4. Y es el orden con el dinero. ¿Qué cosas sí compro cada mes? Cosas que yo sé que se me acaban cada mes. El arroz, yo compro 5.000 gramos de arroz y el arroz me dura un montón. Eso es en mi caso específico, ¿no? Una bolsa de lentejas, una bolsa de garbanzos. Bueno, ese tipo de cosas que se te pueden estar acabando al mes. Lo primero que yo hice fue anotar mis gastos. ¿Cuánto me costaba una crema dental? ¿Cuánto me costaba una paca de papel higiénico? ¿Cuánto me costaba el jabón para lavar la ropa del suavizante? ¿El jabón de losa? Mejor dicho, eso fue comprar todo desde cero. Siempre va a ser anotar esos gastos fijos y esos gastos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. ¿De dónde aprendí esto? Aquí viene el sponsor, arroba Tian Rodríguez LF. Él es un gran amigo mío que conocí el año pasado, que me ayudó con todo este tema de las finanzas personales. Y gracias a él, se ahorra, tengo mucha conciencia del dinero y cómo gastarlo y por qué no hacer gastos innecesarios. Mejor dicho, les recomiendo mucho sus redes sociales y sobre todo su canal de YouTube. Pero también hay que tener un ahorro para imprevistos. Se te dañó la ducha. Ahí tienes que guardar un imprevisto porque tú no sabes en qué momento pueden ocurrir ese tipo de cosas y qué tal en ese momento no tengas dinero. Tú vas a decir, oh, sí, tengo dinero y tengo el ahorro de los imprevistos. Mejor dicho, el tema del dinero es otra cosa. Yo recomiendo mucho que seas organizado en tu casa. Al principio tú vas a decir, ya nadie me dice que la ve la losa, ya nadie me dice que tienda la cama. Pero la verdad es que eso se volvió un hábito en tu vida y tú no te vas a dar cuenta. Cuando estás en tu propia casa, vas a ver esa losa ahí y vas a decir, tengo que lavarla. En mi caso personal siempre me pasa, yo no salgo de mi casa si no he tendido la cama. Pero es muy importante que tengas en cuenta que esto no es para ordenarlo para alguien más, es para ordenarlo para ti. Tú vas a ser organizado con tus propias cosas, vas a limpiar el polvo por tus propias cosas. Y aquí viene mi otro tip y es que tengas un día para la limpieza y que ese día de la limpieza tengas ya clarísimo qué es lo que tienes que hacer. Que tienes que barrer, que tienes que trapear. Porque en verdad, yo no sé las mamás cómo hacían, pero todo era brillante, todo siempre estaba limpio y cuando tú vas a vivir solo, todo está sucio todo el tiempo. Yo barrí ayer y hoy ya tengo que otra vez que barrer. Era como, ¿qué, qué? ¿Pero por qué? O sea, las cosas se sucian así, mijito, así. Ahora sí, vamos con las preguntas que ustedes me hicieron. ¡Gracias!